hola chicos y chicas en este primer vídeo vamos a ver las orientaciones para la prueba de la materia de historia de la filosofía bueno empezamos con las distintas operaciones que hay que realizar dentro de la prueba el resumen las nociones el tema la contextualización y por último las preguntas semiabiertas aquí tenéis un enlace que es de la prueba para ver el modelo de examen con las distintas partes así como los criterios de calificación empezamos primero el resumen la primera parte del examen sería el módulo 1 que consta de dos textos a elegir entre la y el día el resumen consiste en realizar una síntesis del fragmento del texto identificando primero el tema o problema del que trata el texto y en segundo lugar las tesis o ideas principales que el autor defiende acerca de dicho tema o problema se trata en la medida no posible de que estas ideas principales estén relacionadas entre sí identificar en el tema o problema se califica con un máximo de 0 o 5 puntos aquí tenéis un modelo de un texto con una sugerencia de lo que sería el resumen pasamos a otra de las operaciones la explicación de dos nociones en el caso de haber elegido en el módulo 1 el texto a habrá que responder en el módulo 2 el resto de cuestiones del módulo 2a en el caso de elegir el módulo perdón el texto b entonces habría que contestar en el módulo 2 las cuestiones del módulo 2b aquí tenemos un ejemplo en donde vemos que las nociones las parejas de nociones corresponden justamente a la segunda parte del bloque de contenidos de la materia por lo tanto el alumno podrá elegir entre cualquiera de estas de estas no solamente tomando como referencia el sentido que tienen dentro del texto sino también en un marco más general que puede ser comparándolo con el resto de la obra o con el pensamiento del autor incluso se puede también comparar con otros autores para poder aclarar mucho mejor el significado de estas nociones y como hemos visto la calificación es de dos puntos bueno pasamos ahora a la siguiente operación la explicación del tema si el alumno ha hecho el resumen del texto del discurso el método descartes ahora en el módulo 2b y para desarrollar el tema que el comito el criterio de verdad aquí tenéis el catálogo el enlace del catálogo donde aparecen todos los temas vinculados con cada uno de los autores del programa a ver qué es esta parte del examen la explicación del tema es una de las partes más relevantes de la prueba ya que contiene lo que es la síntesis doctrinal del pensamiento del autor en este caso es muy importante que se relacione con el sistema de pensamiento que pueda pertenecer el autor pero también con otros autores tanto afines de pertenecientes a la misma corriente como a contrarios precisamente para que el pensamiento del autor quede lo más claro la siguiente operación que tenemos es la contextualización la contextualización contiene dos marcos de referencia el primero es obligatorio donde empezaríamos por hablar de la obra a la que pertenece el fragmento identificando lo que son los temas estructura sentido de la obra en general y luego la comparación con otras obras tanto del mismo periodo como de otros periodos o etapas del pensamiento del autor no se trata ver también si hay algún cambio evolución dentro de su pensamiento el segundo marco de referencia donde el alumno podrá elegir entre dos de ellos será o bien el papel del autor de la historia de la filosofía o la época en la que le tocó vivir si entráis aquí tenéis una aplicación un poco más detallada de cuáles son estas operaciones pero brevemente podemos decir que en el papel del autor de la historia de la filosofía se trata sobre todo de ver cuál es la importancia y relevancia de su pensamiento comparándolo con autores anteriores y sobre todo con la repercusión que ha tenido su pensamiento después en la historia de la filosofía y en el caso de relacionarlo con la época se trataría fundamentalmente de vincularlo con el contexto a nivel social cultural económico etcétera donde se demuestra realmente que el pensamiento está vinculado o está ligado a un contexto real concreto histórico y que por lo tanto la historia de la filosofía al fin y al cabo responde también a esos retos con los que se ha enfrentado el ser humano y por lo tanto la necesidad de darles una respuesta la última de las operaciones con las que nos encontramos son las preguntas semiabiertas el alumno deberá responder dos cuestiones de respuesta breve e inequívoca y la vinculación el contenido temático para poder saber qué tipo de cuestiones se le van a plantear son precisamente las parejas de nociones del ejemplo que tenemos aquí vemos que una de las cuestiones se plantea sobre la filosofía de cartes luego la segunda es del tema 5 donde entran realmente todos estos autores luego el alumno realizará la respuesta a las dos cuestiones que estime oportunas y la calificación total será sumando las resultados de 0,5 puntos bueno muchas gracias por vuestra atención espero veros por aquí porque vamos a seguir trabajando elaborando otros vídeos en este caso ya serán centrados en el pensamiento de los distintos autores que entran dentro del del temario de la prueba llevado de historia de la filosofía nos vemos